Ayer martes el presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañanera le dedicó tiempo a los gobernadores que el lunes pasado en diversos estados del país organizaron eventos para exigir 1. que el gobierno federal los atienda, 2. que se reconsidere la distribución presupuestal que se está planteando para 2021 y que si eso no sucediera pues entonces van a ir estudiando la posibilidad de romper su participación en el pacto federal. Ayer el presidente López Obrador le responde a los gobernadores y les dice bueno no es tan fácil romper el pacto pero si lo quieren romper por qué no van haciendo una consulta. Recuperamos lo que ayer dijo el presidente sobre el tema. No hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal. Primero porque si tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan. Ayer mismo le reporté aquí que el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro le tomó la palabra al presidente y anunció que ese estado Jalisco se iría a una consulta popular para determinar qué hacer si Jalisco se queda en el pacto federal o no. Pero ayer martes por la tarde más por la tarde varios gobernadores usaron sus redes sociales para responder también y tomarle la palabra al presidente López Obrador. Cada uno fue publicando en sus redes sociales personales diversos planteamientos pero la mayoría de ellos plantearon una pregunta. Lo hicieron Francisco Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Jaime Rodríguez de Nuevo León, Silvano Aureoles de Michoacán, Martín Orozco de Aguascalientes y Diego Sinue de Guanajuato. Lanzaron por lo pronto pues una especie de cuestionario a través de las plataformas de redes sociales para preguntarle, irle comentando a la gente si estarían de acuerdo que hubiera una consulta. O sea, una consulta para ver si es bueno hacer una consulta. Le hicieron básicamente una pregunta a los habitantes de estos estados, sus respectivos gobernadores. ¿Están de acuerdo en que el gobierno federal regrese a la gente los recursos para salud, cultura, deporte, ciencia, seguridad, derechos humanos, entre otros? Esa fue la pregunta que algunos gobernadores lanzaron a través de sus redes sociales. Bueno, eso ayer fue por la tarde, por la noche. Gobernadores de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y la jefa de gobierno de la Ciudad de México emitieron un comunicado, un posicionamiento conjunto para respaldar al presidente López Obrador. Es decir, reaccionó el frente pro López Obrador. Los gobernadores resaltaron su desconcierto, dijeron, por el llamado de algunos miembros de la alianza federalista a romper el acuerdo, aunque también enfatizaron que se trata de unos pocos. Para la gran mayoría de las y los mexicanos, dice el comunicado conjunto de los gobernadores 4T, esta nueva etapa en la vida pública de México es una transformación pacífica que tiene como mandato erradicar el régimen de corrupción y privilegios que se fue alimentando al amparo de poder. Además, sostienen que el cambio busca establecer la clara división entre el poder económico y el poder político y subrayan esta parte que forma parte del argumentario de los gobernadores aliancistas que habla de la posibilidad de romper el pacto federal. Dicen los gobernadores 4T, el crecimiento económico del norte no puede significar la pauperización del sureste. Todo lo contrario, la distribución de las riquezas es indispensable para el desarrollo del país sin que nadie se quede rezagado. Esa fue la postura de los gobernadores que apoyan evidentemente al presidente López Obrador. Todo eso sucedió ayer, pero no es evidentemente lo único que ha sucedido y lo que se ha dicho sobre el tema. Esta mañana el presidente López Obrador le ha dedicado un buen tiempo de su conferencia de prensa mañanera. De hecho, en una parte intermedia y al cierre de su conferencia de prensa mañanera, el presidente no ha querido terminar su intervención matutina sin volver a dejar claras sus posturas sobre lo que dice el presidente o dijo el presidente el día pasado, ser una postura electoral. Pero la de esta mañana ya nos deja ver con más claridad que no se trata solamente de una postura electoral, que no se descarta, sino ya de una abierta confrontación por lo de siempre. Por las mismas diferencias que siempre han tenido los gobernadores con la federación y la federación con los gobernadores. El presupuesto. El dinero.